el treinta por ciento de los planteles educativos del municipio de solidaridad suspendieron clases principalmente en el nivel primaria y preescolar lo que ha causado molestia ante los ciudadanos que exigen un cese a los paros de los profesores este miércoles los docentes no regresaron a las aulas y fue desde las tres de la tarde del día de ayer que los alumnos fueron retirados no sin antes dejarles un mundo de tarea que según los profesores será revisada el próximo viernes que es cuando esperan que sus demandas sean atendidas los padres de familia señalaron que no es justo que se siga privando de la educación a sus hijos sobre todo porque ya no hay certeza de cuándo los profesores van a regresar a los planteles educativos por lo que hicieron un llamado a la secretaria de educación para que ponga orden a este conflicto señalaron que ya es mucho tiempo el que se ha perdido y por lo consiguiente se verá reflejado en el aprendizaje de los alumnos situación que dejará mucho que desear de la calidad educativa